Música Prometiste amarme con el corazón, quererme con el alma y con mucho amor Te alejas de mi lado, descántame una pena, en mi vida hay un vacío al no tener tu amor Te alejas de mi lado, descántame una pena, en mi vida hay un vacío al no tener tu amor Para ti mi amor, ¿por dónde andarás? Música No sé, tú no comprendes, lo mucho que te quiero, mi corazón sincero, te ama de verdad Vivir sin tu cariño, te juro que no puedo, en mi vida hay un vacío al no tener tu amor Vivir sin tu cariño, te juro que no puedo, en mi vida hay un vacío al no tener tu amor Música 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 No sé, tú no comprendes, lo mucho que te quiero, mi corazón sincero Te ama de verdad, te amo de verdad Vivir sin tu cariño, te juro que no puedo, en mi vida hay un vacío al no tener tu amor Vivir sin tu cariño, te juro que no puedo, en mi vida hay un vacío al no tener tu amor En mi vida hay un vacío al no tener tu amor En mi vida hay un vacío al no tener tu amor Música